Música Hey Vagalemis, queridísimos conquistadores valientes, bienvenidos nuevamente Yo soy Marito Fitness y hoy estamos por el día número 3 de este mini challenge full body, cuerpo completo, a meterle candela, hoy tenemos una rutina para tren superior estaremos utilizando cronómetro, no me pongas excusas que llevas tu propio ritmo, acá es para todos los niveles y cualquier género, quiero ver ese reporte, quiero ver esos comentarios de cuántas personas se mantienen firmes hasta el día de hoy, recuerda hacer tu calentamiento que sale acá en la pantalla y nos vemos pronto Estamos listos, estamos preparados, hemos hecho nuestro calentamiento y hemos vuelto por acá para hacer esta rutina de tren superior, recuerda que hay alternativa en cada ejercicio en este caso estaremos trabajando muchas flexiones y por lo general a chicas no les gusta trabajar tanto los brazos del tren superior porque sienten que son débiles en esa parte, pero hoy les digo, tienen alternativas, pueden poner sus rodillas en todas las flexiones que hacemos así que por favor no te de miedo trabajar, lo es necesario para eliminar esas alitas de morciélago y yo sé que lo vas a disfrutar mucho, esta semana comenzamos sin ningún equipo especial, ve consiguiendo mancuernas por favor y lo demás te estaré avisando con anticipación lo que vamos a estar utilizando, 10 segundos y comenzamos con el primer ejercicio flexiones normales, te recuerdo que si eres chica puedes comenzar de esta forma, si eres principiante también y los demás vamos de esta forma, mantiene el ritmo, viendo hacia el frente, espalda recta contrae glúteos y mantiene ahí el ritmo, lleva tu ritmo, son 45 segundos, 10 segundos te descanso, lo mantienes ahí, hoy sufrirá el pecho, los brazos, te lo estoy diciendo, aquí el capitán, el piloto, habrá turbulencia, abroches en los cinturones porque la vamos a atravesar, a partir de ahora hay turbulencia, vamos, ánimo, tiempo, muy bien, vamos a cerradas, diamante, unas flexiones diamante, también puedes poner tus rodillas, de esta forma, bajas, subes, vamos, recuerda que puedes poner las rodillas sin importar si eres chica o chico, puedes hacerlo porque el ejercicio es fuerte para los brazos, vale, vamos marito, no importa las repeticiones que hagas, no compites contra mí, compites contra ti mismo, contra ti misma, ánimo, no las fuentes, simplemente mantén el ritmo, sube y baja, vamos, 3, 2, 1, rest, muy bien, ¿vieron? no es tan fácil, pero sí podemos, 3 segundos más, lo estás viendo abierto, esos codos hacia afuera, en esta los codos van hacia afuera, también puedes poner tus rodillas y apoyarte, acá, si no se sufre, no es marito, es otro, es una imitación, es una copia, vamos, sufre conmigo, vamos, los últimos esfuerzos, 3, 2, 1, rest, muy bien, ya empiezan a caer las gotas de sudor, y el pecho empieza a sentirse firme, flexiona el fin, 3, 2, 1, work, si puedes, con la nariz toca el piso, y esconde la cabeza, y vuelve, acá trabajas un poco, la espalda, y los hombros, coca bien el ejercicio, imítalo, y mantengo, vamos, ánimo, no te me rindas, como que no puedes, ya sé que sí puedes, vamos, se sufre, sí se sufre, pero se mantiene, vamos, ánimo, 3, 2, 1, rest, 3, 2, 1, work, mantiene, y tocas, ánimo, vamos, acá ya todos vamos sufriendo, pero el piloto de esta nave, les advirtió, que iba a haber turbulencia, en este tren superior, ok, manténlo ahí, llévalo, sí puedes, yo creo en ti, y tú crees en mí, estamos aquí, estamos aquí, porque somos unos conquistadores, 3, 2, 1, rest, vamos, mantiene ahí, inmersión de tríceps, para eliminar esas alitas de morcer, 3, 2, 1, work, vamos aquí, bajamos y subimos, ahí mantiene, dale, vas conmigo, no estás solito, no estás solita, aquí todos sufrimos, cierra los ojos, aprieta tus dientes, y mantenga el ejercicio ahí, dale, dale, vale, aquí es donde yo digo, debes sonreír, sonríe, la solpisa elimina el dolor, ánimo, 3, 2, 1, rest, muy bien, muy bien, excelente buen trabajo tenemos un descanso aquí descansa conmigo toma aire hidrátese seque el sudor seque las lágrimas si estás llorando mantente ahí conmigo por favor no te brindas muchas veces estos pequeños esfuerzos son los que te darán mayor fortaleza para mantenerse hasta el final vamos por el día número 3 y hay que disfrutarlo, hay que sufrirlo un poquito para poder ver ganancia ánimo vamos estamos preparados estamos listos, este pecho ya se siente trabajado, así que vamos a darle una rondita más para que definitivamente el trabajo que estamos realizando se pueda percibir así que vamos 10 segundos y comenzamos advertencia, si comienzas no te rindes si comienzas no paras 3, 2, 1 work flexiones normales puedes poner tus rodillas y mantienes el ritmo y vas con Marito dale, vamos estamos juntos nos mantenemos porque queremos conquistar queremos ir al frente día a día una meta más día a día un logro día a día una medalla ánimo al final de esta carrera estará esperándonos un gran banquete para disfrutarlo 3, 2, 1 rest muy bien hay que disfrutarlo vamos diamante 3, 2, 1 work por debajo del pecho los brazos subes bajas subes ponen tus rodillas sin necesario igual se siente igual se sufre vamos Marito vamos yo me demuestro a mi mismo a mi mismo lucho contra mi esa es la mejor competencia esa es la mejor contra ti mismo contra ese dolor contra todo debilidad muy bien contra todo y todo aquí nos mantenemos abrimos 3, 2, 1 work cosas hacia afuera lo ves y bajas glutos firmes espalda recta bajas vamos vamos dame un esfuerzo más yo sé que puedes si estás ahí es porque puedes ayayay vamos Marito aquí nadie se brinda es prohibido aunque sea de gatas arrastrados llegamos pero llegamos 3, 2, 1 rest muy bien muy bien vamos con las flexiones del fin pongo los antebrazos 3, 2, 1 levanta la cadera 1 work voy al frente y mantiene ese movimiento esconde la cabeza toco con la nariz vamos aquí no hay alternativa aquí todos lo hacemos vamos vamos Marito sufre así me gusta a mí sufriendo estoy desvalando acá vamos si me gusta sufrir porque sé que viene la recompensa 3, 2, 1 rest ok muy bien no importan las repeticiones lo importante es no rendirse vamos acá 3, 2, 1 y toco el pie toco toca se mantiene vamos firmes vamos que si puedes yo creo en ti yo estoy creyendo en ti veré resultados en ti mismo yo los veré compartirás ahí Marito mira mis resultados Marito comparte esto con todos diles lo que estoy logrando yo voy a estar orgulloso de mostrar tus resultados mantente si firme disciplinado disciplinada que nada te estorbe en esta vida 3, 2, 1 rest muy bien ok la última el último esfuerzo quiero verte dando el último esfuerzo vamos inmersión 2, 1 work baja y sube cortito ahí cortito solo flexiona a codos ves esas alitas de murciélago se van esos tríceps empiezan a salir vamos 20 segundos más cierra los ojos piensa en lo bonito que es la vida en lo bello en lo hermoso no dejes no sueltes ese dolor no lo sueltes no lo sueltes yo no lo sueltaré muy bien hoy hemos sufrido hoy a lo mejor has llorado hoy estarás satisfecho y satisfecha porque un día más has alcanzado en este mini challenge y sé que nunca te arrepentirás del dolor de la satisfacción que generará esto día a día avanzarás y tendrás tus resultados si no te rindes si te esfuerzas si luchas si guerreas si conquistas si te mantienes conmigo estas personas que dejan sus comentarios son las que ven mejores resultados pruébalo tú mismo nos vemos mañana por el día número 4 espero verte aquí no te rindas por favor yo te animo y te mando fuerza desde esta pantalla desde este lugar vale shat 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.